Bienvenidos a este tutorial. Vamos a ver cómo establecer la hora manual y automáticamente, así como cambiar la franja horaria, vamos a algo de window y luego a configuración. Aquí vamos a ir a hora idioma, fecha y hora. En establecer la fecha y hora manualmente tenemos el botón cambiar, con el cual podemos hacer lo que hemos venido a hacer, valga la redundancia. Le damos a cambiar, cuando ajustemos la hora y listo. Si lo queremos hacer de forma automática, que el sistema operativo se encargue de los cambios de horario y todo, pues le damos a activar automáticamente. Hay una segunda opción para cambiar la hora, que es haciendo clic derecho sobre el reloj y luego ajustar fecha y hora. Así llegamos al mismo lugar. Para cambiar la franja horaria, la zona horaria, tenemos que ir al panel de control, lo buscamos, entramos a reloj, fecha y hora, cambiar la franja horaria, seleccionamos, seleccionamos la deseada, le damos a aceptar, le damos a aplicar y luego acepta. Gracias. 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 Gracias.